Porque rechazamos, básicamente, ¿no? Compartan la transmisión, dice producción, claro que sí, por supuesto. Y el señor Vera, el señor Vera que dice, no te temo, Rafael. ¿Ok? No te temo, Rafael. ¿Qué crees que te tengo miedo? A mí no me van a coger con ese anzuelito. Aunque les voy a decir la verdad, en Vera, Verita, su manerita, somos anticorreístas. Por supuesto, me lamía por coger ese sobre. Peor si es que me dicen, prueba para desenmascarar a Correa. Obvio que saltaría, aunque se escuche feo, saltaría encima de ese sobre. Pero como yo soy un hombre de inteligencia superior, pudieron impedir que este sobre maravido de esta gente desestabilizadora llegue a mis manos. Ustedes se imaginan, mis queridos amigos, de Verita, su manerita. Si hubiese habido afectación de estas hermosas manos. ¿Qué hubiese pasado con la comunicación a nivel nacional? Si mis manos, si hubiesen sido afectadas por esas bombas. Hubiésemos estado hablando de una tragedia, señores, porque a todo el mundo lo puede tocar. A mí qué me importa si les pasa a todo el mundo, pero que me pase a mí. Jamás. Y entiéndase bien, ecuatorianos. Yo soy el Ecuador. Si me pasa algo, usted va a sufrir, porque me ama, porque soy el Ecuador. Y estas manos no pueden verse afectadas. Por suerte, no llegaron a mí. Pero por supuesto que la intención era llegar a este servidor, el único que le ha dicho sus cosas claras a este señor Correa. Mira, Correa, ni en el mejor de tus momentos te tuve miedo. No te voy a tener miedo ahora. Con estos pelos frondosos manabas, siempre te voy a combatir. Y el señor da por hecho de que ellos están detrás. Oiga, se pueden ganar una buena denuncia. Omar Novoa, rompiendo el hielo. Gracias, mi querido Omar. Para que la gente se anime y diga, vamos a apoyarlo al gordito. Póngame las palabras del señor Carlos Vera en esta situación, mencionando, mis queridos amigos, que precisamente no le teme a Correa y haciendo alusión, insinuando que serían los responsables de estos ataques a los periodistas. Debo empezar necesariamente con algo que no quería revelar, pero ya que trascendió por parte de algunas redes sociales y sobre todo de la policía, lo hago sin ningún problema. Nunca ha estado en mi ánimo victimizarme o mucho menos pasar por héroe o temerario. Héroe, no sé. Pero la humildad me encanta. No quería decirles, no quería asustarlos, pero ya que esto ha trascendido y porque definitivamente me tienen que cuidar, lo voy a decir. Cuidado. Cuidado. No me quiero hacer el héroe. Pero bueno, si alguien me quiere decir que soy héroe, pues... Ok, súper chihuahua. No, ¿qué te pasa? ¡Alonso! ¿Cómo se atreve a decirme súper chihuahua? ¿Qué te crees? No soy un héroe ni tampoco un temerario. Aunque eso de temerario me gusta. Porque no le temo a nada. Verita a su manerita. Sigamos. Quiero dejar en claro aquello, ¿ah? Venzo el miedo todos los días. Todos los días venzo el miedo. ¿Qué es para mí el miedo? ¿Qué es, por ejemplo, quedarme sin una crema para mis manos? Quedarme sin mis multiproductos para mantener esta piel firme. Todos los días me levanto con el temor. Oh, señor. ¿Será que se me acaban mis productos? Tengo que comprar. Por eso lucho contra el miedo. ¿Qué vas a saber tú, pelado? Sábila. ¿Qué vas a saber tú que te haces esos menjumbres ahí todos con huevo y aguacate? ¿Qué es esa asquerosidad? Este sobre apareció en Servientrega. Y debo agradecer al empleado que no lo remitió una vez que estuvo al tanto de lo que había ocurrido con otros iguales y llamó al 911. Acudió a la policía y encontraron lo que ya se imaginan similar a lo que desgraciadamente explotó a Lenin Artieda felizmente con muy poca afectación personal. Más allá de el susto y la intimidación. Confío en que se pueda dar con el origen de esto. Hay algunos elementos por ejemplo en cámaras de quien llevó a Servientrega los paquetes. Así es, eso es lógico. Huellas digitales deben existir si no operaron con guantes. Ya han detectado que el origen de los envíos estuvo en Quinsaloma. Y la torpeza de lo que decía el letrero es insultante. Ábranlo si quieren develar o descubrir o denunciar el correísmo. Es decir, presuponen que los cinco periodistas que los recibían son anticorreístas. Yo sí. Por el resto no respondo. O sea que o sea que oiga es el colmo. O sea, básicamente está diciendo que él si que le llegaba el sobre y que efectivamente leía lo abría. O sea, miren hasta qué nivel el señor de decir o sea, sí, soy anticorreísta y haré lo imposible y lo que sea si tengo material para hundirlos o algo que me ayude. No llegó a sus manos que bien porque tampoco podemos estar aupando o merecer un ataque. Lo rechazamos sea quien sea, venga de donde venga y sea quien esté dirigido porque eso no está bien. Estoy opinando acerca de cómo el señor dice que obviamente sí. yo soy anticorreísta y por supuesto que iba a coger el sobre y por supuesto que lo iba a instalar pero bueno no se pudo porque no soy tonto. Y yo sí porque son enemigos de la democracia. Pero cómo puede decir aquí el punto de quiebre y el punto de ser una persona normal a ser un enfermo político. ¿Cómo le puedes llamar al correísmo enemigos de la democracia cuando terminaron ganando las últimas elecciones? Repitan eso. Que los recibían son anticorreístas. Yo sí. Por el resto no respondo. Y yo sí porque son enemigos de la democracia. Que es el sistema que les permitió llegar donde están tras haber saqueado medio Ecuador y ahora quieren volver porque este gobierno está sin cumplir lo que debía. Pero cuando quieran averiguar el origen de quiénes son los enemigos de la democracia solo tienen que recordar estas palabras de Correa a propósito de la campaña. Oscar. Oscar. Segundo Toledo. No pierdas el sentido de humor y las sátiras. Éxitos. No, siempre lo vamos a hacer. Siempre. No, me daba risa que Carlos Dera dice repítelo un poquito. Repítelo un poquito. ¿Quiénes son los enemigos de la democracia? Solo tienen que recordar estas palabras de Correa a propósito. Si quieren ustedes averiguar quiénes están detrás de esto solo tienen que recordar las palabras de Correa. Y soy la persona indicada porque lo recuerdo siempre. Es más, tengo anotada cada actividad de Rafael Correa. Cada sabatina. Cada frase. Es que me duele. ¿Ok? Me duele. Te amo, Rafael. Solo basta recordar estas palabras. Ya se las voy a decir. No sean apurados. Solo quiero que vean este libro. Tengo anotado todas las cosas de... Aquí está un mechoncito cuando una vez se cayó. Duermo con este mechón y esta libreta. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué? Adelante. La campaña en que Arauz era candidato. No las olviden. No me incluyo en ellas. Yo no soy traidor de nada ni de nadie. No fui compañero de él y mucho menos de la patria. Pero hay un individuo que envenena a la población, que asusa a los delincuentes, que incita al linchamiento, que apoya el vandalismo y que solapa al narcotráfico. Él. Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas ecuavisa el comercio el universo la prensa corrupta los banqueros las cámaras empresariales y todo el espectro político está claro, ¿no? Está claro. Esas declaraciones fueron en vísperas de la alcaldía que fueron desafortunadas porque definitivamente la crítica no solamente es para quienes están de ese lado sino para el otro lado. O sea, Rafael Correa se ha equivocado cientos de veces precisamente por estos exabruptos y fue en época de campaña y claro que fue criticado y claro que lo dijimos y claro que fue un error. ¿Qué tiene que ver eso con lo que ocurre ahora? Es la pregunta. Obviamente lo de en ese momento o lo de esa época correspondía a todos los ataques en el tema del juicio y el tomo del laufer o la persecución pero totalmente de acuerdo se veía un presidente o un gobierno que iba a ganar y iba a venir con venganza contra ellos pero ¿qué tiene que ver eso con lo de ahora? ¿Qué tiene que ver? Es decir, ¿eso es suficiente un video de hace dos años para decir que el señor es responsable? Es una acusación bastante grave Nada más Cada uno verá cómo se posiciona frente al tema pero ni en su cumbre de poder me intimidó menos lo va a hacer ahora Yo no me rindo Ni siquiera cuando eras lo que eras ni siquiera cuando fuiste lo que yo creé me intimidé Ahora no va a pasar Rafael ¿Cuántas veces esperé Rafael? Que nombres que digas mi nombre ¿Cuántas veces esperé que alguna página esté escrita con nuestra historia? ¿Y qué recibía a cambio? Insultos ¿Ya te olvidaste Rafael? ¿En qué parte de este libro vas a escribir cuando eras candidato eras un pobre muchacho que yo apoyé y te hice presidente porque yo lo quise porque si eras la esperanza ¿Y luego qué pasó? Cuando esperé en mi mesita de noche la llamada cuando ganaste la presidencia invitándome porque yo lo quería Rafael tenía mis sueños mis anhelos yo llegaba a mi casa y decía esta vez voy a trabajar con el presidente de los ojos verdes ¿Y qué pasó? ¿Ganaste? ¿Ganaste? Nunca llamaste Rafael nunca llamaste y eso duele por eso lloré y lloré pero me levanté porque las mujeres no lloran las mujeres facturan ¡Perdón! y prometí que te iba a combatir y así lo he hecho nunca me voy a olvidar esa noche que esperé tu llamada por lo menos un gracias Carlos algo ganó la presidencia y no la soltó en 10 años ¡Qué desgracia! Bueno más allá de eso insinuar que es parte de o que son parte de los causales es bastante raro yo creo fielmente que esto si está sirviendo para una gran cortina de humo y que nos hemos olvidado ya incluso ahora haciendo referencia a lo que decía un amigo acá hasta de el terremoto terrible ¡En vivo!